Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Hechos Ecuador es la noticia. ¿Qué dicen? ¿Qué defienden a los ciudadanos? Por Dios, pues hay mucha indefensión en Colombia. Todo por su nivel, por el narcotráfico, la comunidad colombiana. Es la que está manejando eso. Ya basta, lucha hasta dónde. O sea, hay indignación. Miren, cuando el pueblo latinoamericano se indigne, cuando ese pueblo latinoamericano tome fuerza y tome indignación, esos políticos rastreros de la ultraderecha, habrá que hacer una hoguera bárbara, pero de ratas, no de hombres como, no de hombres ilustres como Eloy Alfaro, que con esa hoguera bárbara iluminó muchas mentes, Lucho, iluminó a muchos ciegos y le dio la oportunidad a muchas mujeres que hoy son parte de nuestro, son parte de nuestra. Por eso es que yo he invitado a Auri Catacocha, para abrazarle a la distancia y decirle gracias por aceptar esta entrevista. Un abrazo, buenas noches. Hola, mi estimado Richard, qué gusto a los tiempos. Saludarle también a Luis, creo, ¿no? Tu compañero de... Hola, qué tal, mucho gusto. Un saludo desde el Cantón Otavalo, de la provincia de Imbabura. Y bueno, como siempre, felicitarles por el trabajo que hacen ustedes y que permanentemente están creando esa conciencia en los ciudadanos, porque eso es lo que nos hace mucha falta. Creo que ese trabajo lo tenemos todos, lo estamos haciendo, pero hace falta mucha más conciencia en los ciudadanos. Correcto. Una de las cosas que es... que nos llama la... Ah, perdón, Lucho, salude ahorita. Discúlpame, Luis. Yo me quedo calladito nomás porque así es la vida ahorita. Así es, así es, así. Usted sabe que... Uno es lo que tiene... Uno es lo que tiene... Uno es lo que tiene que... Uno es lo que tiene que hacer, Guayaquil. Ahorita, usted está viendo cómo comienza. Buenas noches, Guayaquil. Un abrazo. Saludos. Muy bien. Un abrazo, Lucho. Bueno, antes de que empecemos, Richard, yo quisiera aprovechar este espacio que me ayudé unos minutos. Quisiera aprovechar este espacio de uno de los temas que ustedes estaban hablando para expresar mi solidaridad con ese pueblo valiente colombiano. Realmente, el hecho que nosotros no miremos en los medios de comunicación y ya en las redes sociales de lo que está sucediendo en Colombia, no quiere decir que no pasa nada. Realmente, esa es una prueba más de cómo es que los medios de comunicación se han aliado permanentemente al poder para ocultar lo que está sucediendo. Y hay que felicitar a ese pueblo colombiano que luego, más de 30 años, ha tenido que soportar gobiernos neoliberales que los han empobrecido y les han llevado a la peor crisis para hoy, en la situación actual, en la pandemia y todo lo que hemos pasado, tener que salir a las calles a defender a su patria con tanta valentía. Esos jóvenes nos han dado a toda Latinoamérica realmente un ejemplo de lucha, de valentía y de amor a su patria. Así es que felicitar al pueblo colombiano, solidarizarme, solidarizarnos todos con ese pueblo colombiano que realmente ha sufrido muchísimo con toda la violencia y el crimen que se está dando. Así es que Latinoamérica realmente no debería estar tranquilo con todo lo que está sucediendo en Colombia. Y lo que no solamente está sucediendo, sino ese irrespeto hacia los medios de comunicación. Yo voy a compartirte un video aquí, Auri, precisamente de lo que está sucediendo ahora. De lo que está sucediendo. Mira tú lo que le hacen a la prensa. ¡A prensa, a prensa, a derechos humanos! ¡Los tiran piedras! ¡Los están agrediendo! ¡Los están disparando a esto! ¡Miren cómo tiran! ¡Mirenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Mirenlo, mírenlo! ¡El EF de la sociedad! ¡Mirenlo, mirenlo! ¡Desincuenta! ¿Cuál es la fuerza pública de este país? ¡Desincuenta! ¡Mirenlo! ¡Quéится! ¡Mirenlo! ¡Mirenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Mirenlo! ¡Mirenlo! ¡Mirenlo, mirenlo! ¡Mirenlo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Véalos! ¡Dése en cuenta! ¡Lo estás viendo! Todos los que están aquí Todos los que están aquí son derechos humanos Y prensa ¡Dése en cuenta! No hay ningún capucho por aquí No hay ningún capucho por aquí ¡Véanlo! ¡Véanlo, véanlo, véanlo, véanlo! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¡Miren, dése en cuenta! ¡Dése en cuenta! ¡Acreden! ¡Acreden! ¡Apreden! ¡Apreden! ¡Derechos Humanos! ¡Los pidan asiento! ¡Y quién los para! ¡Quién los para! ¡Malparidos! ¡Ven a los demás! ¡Ven a los demás! ¡Ven a los demás! Y pregunto y pregunto Lucho y Auris La prensa colombiana, Caracol, todos estos medios hegemónicos han dicho algo sobre esto. Eso lo han podido sacar en TikTok porque Facebook también ya los cortó. Todo lo que es comunicación de Colombia está en cero, ni YouTube ni Facebook. Y si tú pones algo en un titular, en el Ecuador, Colombia tal, te lo vetan y te lo tiran abajo. Hasta dónde va a seguir esta situación? Porque Colombia está siendo vulnerada. Ecuador ya comenzó a ser vulnerado. Hay el sicariato, hay la narcopolítica. En fin, cuál es tu concepto sobre esta situación? Bueno, empezando por aquello que dijiste tú con la solidaridad para Colombia y luego entraremos en materia penal con el señor serio. Mira, Richard, es que realmente es indignante todo lo que se puede ver y realmente los ciudadanos que somos conscientes y hemos buscado otros medios de información podemos acceder a esto. Realmente YouTube, Twitter y también Facebook no lo vemos. Por eso mucha gente piensa que no está sucediendo nada o quien sabe si incluso piensa que ya se resolvió. Los medios de comunicación siempre han sido aquellos medios de comunicación empresariales, privados, siempre han sido pegados al poder. Yo soy comunicadora social, yo estudié comunicación social, yo he trabajado en medios de comunicación masivos y sé cómo se trabaja. Y sé que permanentemente tiene que aliarse y repetir los discursos del poder, de quienes los mantienen, de quienes les dan la pauta y les premian también con estas pautas para que puedan sobrevivir y puedan seguir transmitiendo no información, sino mentiras. Entonces, obviamente tienen que aliarse, pero hay otros espacios y yo sí invito a los ciudadanos a que si nosotros queremos estar bien informados, debemos buscar, buscarlo en otros medios. Si tú lo decías, TikTok o Beca, también Telegram, son medios a través de los cuales nosotros estamos recibiendo esa información y realmente es detestable todo lo que sucede en Colombia. Y no estamos lejos, Richard, y no, he estado ahí hablando de la distancia territorial y geográfica con Colombia. Estamos entrando a un gobierno de derecha y no lo estamos tomando en serio. De esa manera es como se ha formado a la supuesta fuerza pública que defiende a los ciudadanos. Así, para eso están formados, para desaparecer, para agredir, para violentar a quienes tal vez defendemos los derechos humanos, a quien defendemos una lucha social. Y Ecuador ya lo pasó en octubre, lo hemos vivido. A veces los ciudadanos nos olvidamos tan pronto. Nosotros aquí en la provincia de Imbabura lo vivimos también de cerca, pero Quito fue realmente el epicentro de toda esa violencia que se vivió. Y lamentablemente no está muy lejano a que vuelva, que regrese, porque lo que está pasando en nuestro país realmente es alarmante. Correcto. Auri, el problema del Ecuador es que está sufriendo un letargo, un adormecimiento total. Es decir, por el miedo que probablemente le han infundido policías, por el miedo que están infundiendo narcopolíticos. Porque aquí en el Ecuador también hay narcopolítica. Hay gente que está financiada por la narcopolítica y que se vuelven denunciólogos, todólogos, etc. Polítólogos. Pero más allá de eso, el Ecuador necesita este momento de un líder que les comience a guiar a excepción de Rafael que lo hace. Pero Rafael está en Bélgica. Lo puede hacer desde un teléfono. Pero como que falta acá unidad en el pueblo ecuatoriano, en el pueblo ecuatoriano. No digo ni izquierda ni derecha. Porque la derecha también está sufriendo las mismas consecuencias. Es una situación gravísima. Hoy se les está afectando economía, se les está afectando salud, educación, entre otras cosas. ¿Hacia dónde caminamos con aquello y qué debemos de hacer? Auri, desde tu punto de vista personal, comunicacional. Más allá de un líder, porque yo creo que no solamente nosotros debemos aspirar a aquellos grandes líderes que han ido apareciendo a través de la historia. Qué bueno, se lo ha posicionado de esa manera. Pero yo pienso que siempre han habido líderes territoriales importantes que han encaminado a esta lucha. El Ecuador necesita ciudadanos conscientes. El Ecuador necesita ciudadanos que puedan realmente organizarse y poder participar activamente de cada una de las defensas de estas luchas que tenemos en cada uno de los territorios. Necesitamos líderes que realmente encaminan esta lucha con la gente. No solamente una persona. Este no es un trabajo de una persona. Richard, el Ecuador somos todos. Nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente como activistas. Yo puedo ser una activista social, puedo ser una activista cultural, puedo ser una activista política dentro de mi territorio. Pero también soy madre de familia, también soy profesional, soy docente y tengo una gran responsabilidad en mis manos. Pero hay mucha gente que lo toma muy a la ligera. Los ciudadanos lamentablemente nos hemos hastiado, nos enseñaron a odiar la política. Nos enseñaron a que esta política sea desechada y ahora aceptemos lo que venga. Venga lo que venga. Este gobierno es el resultado realmente del cansancio que tiene la gente de esta lucha interna en el país por el poder. Sin embargo, no hay conciencia. No hemos creado conciencia. Los mismos políticos hemos fallado posiblemente en ese trabajo de crear más conciencia a la gente. Entonces, es un trabajo de todos, absolutamente de todos. Los líderes deben nacer en cada uno de los territorios y existen. No es que no hay, Richard. Pero muchas veces a quienes queremos liderar ciertos espacios, cuando también participamos en política, nos sesgan, también nos avalanchan ciertas cosas. No les gusta que la gente realmente tenga, piense por sí sola. Y ese es un problema que tenemos en el país. ¿Por qué aquellas personas que posiblemente no compartimos ciertos criterios, pero estamos haciendo un trabajo de concientización dentro de nuestro territorio? ¿Por qué también no se nos da ese valor que se pueda tener? Nosotros podemos, quienes trabajamos, quienes somos de clase media, nosotros estamos en contacto permanente con el pueblo. Somos pueblo, somos gente que estamos permanentemente trabajando. Yo soy educadora, yo estoy permanentemente con niños, con jóvenes, con padres de familia, hablando de cosas importantes como los valores, la ética. A través de ese espacio vamos formando también. Pero eso no valoramos. O sea, nos hemos dedicado simplemente a una ambición por llegar a un poder, por ocupar un espacio político y sentarse en ese espacio político y no asumir una responsabilidad que le ha dado la ciudadanía. Y eso no puede ser. O sea, nosotros, al menos quienes nos identificamos como políticos de izquierda, no podemos darnos el lujo de sentarnos en un espacio, cruzarnos de brazo o alzar el brazo para determinadas decisiones y no trabajar y no participar activamente, no involucrarnos. Los problemas del país son gravísimos, Richard. Más allá del tema que tú hablabas, que planteabas el tema de violencia, el tema del narcopolítica y todo ello. Esta semana nosotros estamos con el tema del CIAD y yo quisiera saber cuántos de nuestros ciudadanos ecuatorianos han hablado o están enterados de este tema tan importante que está sucediendo en nuestro país y que estamos a menos de 48 horas de que la Corte Constitucional tome la decisión trascendente y que tiene que ver mucho con el futuro de nuestros hijos. Van a quedar esclavizados a estos tratados de libre, estos tratados de... a estos TBI, ¿no es cierto?, tratados bilaterales con las transnacionales y se va a vender todos nuestros recursos, todos nuestros recursos que se han hecho con el esfuerzo del pueblo ecuatoriano. Tenemos las hidroeléctricas, tenemos CNT, tenemos empresas públicas que van a ser vendidas y van a ser amarradas a estos TBI por posiblemente 25 o 30 años y eso se decide el jueves en menos de 48 horas. ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos? ¿Qué están haciendo nuestros representantes políticos cuando deberíamos estar frente justamente a la Corte Constitucional pronunciándonos, protestando por esta situación y no estamos haciendo nada? Nadie ha dicho nada. Hay temas importantes en nuestro país, sí, pero hay temas también trascendentales que los debemos topar. ¿A quién le corresponde, aparte del pueblo, tratar estos temas, evitar estos, evitar que se dé esto? ¿No es la Asamblea ahora? Sí, precisamente, y a eso me refería cuando digo a nuestros representantes. Mira, nosotros los ciudadanos debemos estar conscientes de algo. Una de las estrategias de la derecha es ponernos cortinas de humo, ponernos permanentemente cortinas de humo. Y me da mucha lástima que a veces hasta nosotros mismos, quienes nos identificamos como correístas, nos ponemos cortinas de humo y no damos realmente el realce a los temas que se deben dar. Nuestros compañeros asambleístas deberían estar, haber emprendido ya esa lucha desde la semana anterior. La semana anterior, el secretario de gobierno hizo esta petición hacia la Corte Constitucional para que se le autorice poder nuevamente ingresar al CIADI. Saltándose la obligación o el derecho que tiene la Asamblea Nacional, la obligación de ellos poder decidir este tema. Aquí se le está haciendo de menos, se le está dejando a un lado a la Asamblea Nacional. ¿Quiénes son los primeros llamados a protestar y que deberían estar incluso haciendo convocatorias a la ciudadanía para poder nosotros ahí estar protestando sobre este tema? Estar nosotros hablando o pronunciando ese rechazo que tenemos a que sean, primero, vendidos, privatizados todos los bienes del Estado y, segundo, a que sean amarrados esos contratos con estas transnacionales para ir a unas cortes internacionales supuestamente de arbitraje que nosotros ya tenemos la experiencia con Chevron. Ya sabemos que nosotros en cortes internacionales no tenemos ninguna oportunidad de poder ganar. Sin embargo, el Ecuador está nuevamente regresando a los años 80 y 90 cuando se daban justamente estas cortes donde se sometían estas transnacionales a que ellos sean los que tomen las decisiones y tenemos cuál es la deuda que tiene ahora el Ecuador. Con el tema de Chevron, mil millones de dólares. Luego vienen otros juicios que están en camino que son de la época del 80 y 90 en la época de Sixto Durán Ballén en la época justamente de este señor Palacios me parece que era donde justamente se dieron estos juicios. Y el Ecuador tiene que pagar miles y miles de dólares y ¿quién está hablando de eso? ¿Quién lo está diciendo? Es el futuro de nuestros hijos el que está en juego y eso se lo juega el día jueves. Pero nadie dice nada, Richard. Y eso es indignante, realmente molesta. Mira, justo el día de ayer yo veía en redes sociales ahí la plataforma Va Por Ti Ecuador han emprendido esta lucha ciudadana y los he estado siguiendo permanentemente. Ayer ingresaba un amigo oscurial de Alejandro Olmos quien justamente tengo el gusto de conocerle porque fue uno de los auditores de la deuda externa del Ecuador que hizo este proceso con el compañero Rafael Correa. Él, desde Argentina, está realizando esta lucha institucional por defender al Ecuador. Y nosotros los ecuatorianos, ¿qué estamos haciendo? Nuestros compañeros asambleístas, ¿dónde están defendiendo al Ecuador? ¿Es verdad que el compañero Rafael está siendo atacado? Hay que hablar de ese tema. Necesitan un chivo expiatorio para poder atacar todo esto y poder legitimar las privatizaciones. Pero en sí, aquí está en juego el Ecuador. Y de eso no se está hablando. Ni en redes sociales, ni en grupos de chat, ni a lo interno del movimiento político. No se lo está diciendo. Entonces, ¿para qué estamos los ciudadanos ecuatorianos? Solo para poner likes a las fotografías. Entonces, eso es indignante. A mí realmente sí me preocupa muchísimo. Y aquí valga el momento también para decirlo. O sea, con todo el cariño y el respeto que nosotros les tenemos a nuestros compañeros asambleístas de UNES, pero ellos están ahí encomendados por el pueblo para defender al país, para defender los intereses de los ciudadanos, de las grandes mayorías. Nosotros fuimos los que en territorio fuimos y pedimos el voto para nuestros compañeros asambleístas. Pedimos el voto para nuestra lista, para nuestra línea de izquierda. Entonces, ahora es el momento de actuar. Y no puede ser posible que en estos temas que son trascendentales para el Ecuador, para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestras familias, no sean los primeros en estar liderando estas luchas. O sea, hay temas importantes. Está el tema de Celi, está el tema de Perenco también, que mira que son menos de 50 días lo que se tiene también para definir ese tema. Pero no se lo está haciendo. No se está haciendo una lucha institucional. Son 48 asambleístas de UNES que deben hacer este papel de fiscalización y pueden hacer una fiscalización directa. Y no se lo está haciendo, lamentablemente. Y nosotros, como ciudadanos, no estamos para aplaudir todos. Como militantes, no estamos para aplaudir todos. Estamos también para poder pedirles y exigirles a nuestros compañeros que cumplan con el rol para el que fueron elegidos. En otras cosas, o lo que yo puedo entender, es que necesitamos exigirle a los asambleístas de UNES urgente que comiencen a mirar estos dos temas, Perenco y el otro, que son muy importantes para que el país no caiga en un vacío permanente. Porque lo que va a hacer esta institución del CIADI es precisamente terminar con todos nuestros... Va a privatizarlo todo. Hasta la respiración lo privatiza si ellos quieren aún. Mira, Richard, expliquemosles un poquito también a nuestros compañeros, a la gente, de qué se trata este tema. Bueno, yo no soy técnica, pero he tenido igual que recurrir a algunas personas y directamente al compañero Flores de la plataforma Vaportí Ecuador para que me explique un poquito de qué se trata el tema y poder ver cómo también nosotros desde la ciudadanía podemos aportar. Entonces, el CIADI es justamente este centro internacional de arbitraje al que pretendemos o pretende el gobierno de Lazo nuevamente ingresar para que sean ellos los que definan en el caso de que hubiera un conflicto más adelante con las transnacionales, con quienes quieran venir a invertir en nuestro país y ellos tengamos algún conflicto con el Estado, sean en estos centros internacionales de arbitraje donde se tomen las decisiones y no en nuestro país. O sea, estamos prácticamente regalando la soberanía legal de nuestro país a este centro de arbitraje. Dentro de eso, está prohibido dentro de la Constitución. Hay justamente uno de los artículos donde dice que cualquier conflicto que haya con una transnacional que haya invertido en el país, este asunto se debe resolver dentro del país, dentro de lo que es la soberanía. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando con este reingreso a la CIADI? Se está intentando, es que no se haga esta resolución de conflictos dentro del Ecuador, sino se lo haga afuera con este centro internacional que está compuesto por abogados que trabajan para las transnacionales. Entonces, nosotros como Ecuador jamás podríamos tener la oportunidad, ni siquiera de tener la oportunidad de defendernos peor de que ganemos uno de estos conflictos internacionales. ¿Qué es lo que está pasando, Richard, con esto? El problema es que el momento que se entra al CIADI, nosotros estamos aceptando que se firmen estos tratados bilaterales de inversión, estos TBI's que los hemos venido escuchando desde hace tanto tiempo. ¿Qué son los TBI's? Entonces, viene una transnacional, invierte en nuestro país o compra, en este caso, las hidroeléctricas, las empresas públicas, cualquiera de estos bienes que son nuestros, ¿y qué es lo que va a hacer? Simplemente hace un contrato para que nosotros no podamos culminar con ese contrato por 25 o 30 años, o sea, nos amarran, nos ponen un candado. Entonces, puede venir hasta el mismo compañero Rafael Correa a volver a ser presidente de este país y no podemos nosotros zafarnos de estos contratos porque encima te ponen unas cláusulas donde tienes que pagar miles y miles de dólares si tú renuncias a estos contratos como país. Entonces, entras en conflicto con las transnacionales, entras en conflicto y ese conflicto va a resolverlo la CIADI. No lo va a resolver aquí en Ecuador con la justicia ecuatoriana, lo va a resolver la CIADI. Entonces, ellos jamás, no hay ninguna en el mundo, no hay ninguna situación donde se haya resuelto a favor de algún país. Sí, entonces, eso es lo que se está haciendo realmente con toda esta coordinación. ¿Es un grupo del Banco Mundial? No, es un centro internacional, está conformado por varios abogados, es lo que entiendo, muchos, varios abogados, que es prácticamente una... Estoy viendo en la página web, centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones del grupo del Banco Mundial. Y aquí precisamente lo que tú estás diciendo, está en la página web que Ecuador firma convenio con el CIADI, es lo que estás diciendo, en Washington, el 21 de junio, recién, hace cuantos días, hace siete días. Ahí hay que explicar algo, Richard, lo que pasa es que la embajadora del Ecuador hace esta firma justamente para que, pidiendo, solicitando que el Ecuador pueda nuevamente integrar, ingresar al CIADI. Pero, aquí se hace una... Se envían unas cartas y justamente lo hacen algunas organizaciones diciéndole de que es anticonstitucional, porque cuando se va a ceder soberanía legal, en este caso del Ecuador, no lo puede hacer simplemente a través de una petición de parte de la embajadora, sino que lo tiene que resolver la Asamblea Nacional. Pero, el secretario administrativo del gobierno del ASO, este señor Pozo, hace la solicitud a la Corte Constitucional para que sea ella la que decida, saltándose la Asamblea Nacional. Entonces, y le da de plazo ocho días para que la Corte Constitucional resuelva el que el Ecuador puede ingresar al CIADI. y eso se resuelve el día jueves, quién sabe si el día de mañana mismo ya esté resolviendo la Corte Constitucional autorizando para que el Ecuador ingrese al CIADI y puedan con eso legitimarse y realizarse esos tratados bilaterales para que puedan las transnacionales, claro, nos van a venir con el cuento de que hay empresas transnacionales que van a invertir en el Ecuador, pero a costa de qué, nos están amarrando a qué por tantos años, no, cualquier gobierno que venga después y se encuentre con estos tratados, con estos tratados bilaterales va a ser muy difícil que los puedan, que puedan realmente romperlos porque está puesto un candado, es un candado, son miles y miles de dólares en sanción si es que tú rompes estos contratos con estas transnacionales y si necesitas ir a una corte tendrás que ir hacia, ya no internamente, no se va a resolver dentro del país, entonces eso es lo que está sucediendo y mira todo lo que nos tapan con la cortina de que claro es importante el tema del avión presidencial, es importante el tema de todo lo que sucedió en el Palacio de Gobierno y lo que se fue robando Moreno y todo ello es importantísimo el tema de Celi también, pero hay temas tan trascendentales para el país que no se están hablando y que lamentablemente los ciudadanos no están ni siquiera al tanto de lo que de lo que está sucediendo que barbaridad mira como engañan ahí en el boletín de prensa dice que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI es la institución líder y más experimentada del mundo en arbitraje y conciliación de diferencias entre inversionistas y estados habiendo administrado más del 70% de todos los casos de diferencias por inversiones internacionales falso de falsedad absoluta Auli claro o sea tienen tienen siempre sus intereses está conformado por abogados de las paz nacionales el siguiente párrafo es mortal también el CIADI es una institución imparcial imparcial que eso no tiene nada todos los juicios que han entrado ahí han perdido los estados y cuando son pequeños más rápido peor todavía así es a ver entonces que tenemos que exigirle a Bac y a Moreno a la asamblea ya a los ciudadanos desde el poder popular Auri porque debemos estar ahí Richard o sea tenemos menos de 48 horas se debería estar convocando a los ciudadanos a ir a la corte constitucional a hacer plantones a poder hacer presencia también algunas algunas personas como te digo por ejemplo este compañero argentino Alejandro ha ingresado un amicus curiae que es una de las opciones que se puede hacer también que los ciudadanos podamos presentar los amicus curiae para poder de alguna manera frenar esta decisión también de la corte constitucional en menos de 48 horas no tenemos mucho tiempo para hacerlo pero debe alguien liderar esta lucha y para mí realmente son nuestros representantes los que deberían estarlo haciendo que barbaridad como están destrozando a nuestro país y estamos lo que tú acababas de decir muy tranquilos mirando el tema que es importante pero con esto nos están tirando abajo todo lo que se logró en los 10 años de la revolución ciudadana van a privatizarlo todo Lucho adelante saludos como está distinguida Aureo el tema que nos ha traído el día de hoy Aureo es sumamente preocupante ya lo veníamos diciendo también aquí nosotros esto es una cuestión de regresar a los años 60 donde estábamos inmersos que todos se llevaban a litigar afuera y siempre y siempre ganaban por eso que desde el gobierno de Correa se puso en la constitución que verdaderamente eso no es permitido pero lo que están haciendo de acuerdo a lo que hizo la embajadora Baki es un bypass es un bypass porque como el gobierno de aquí el moreno el lazo que es lo mismo resulta que en vez de enviar a la asamblea lo está enviando a la corte porque sabemos que la corte pertenece al trujillato el trujillato es moreno y moreno es lazo por eso es que el bypass lo está haciendo directamente a la corte si lo envía a la asamblea verdaderamente hoy en día la asamblea no le va a dar paso a eso así no le va a dar paso así tenga con los votos que le dio creo a la presidencia del Pachacuti verdaderamente con lo que está pasando en las elecciones de Pachacuti ahorita los de Pachacuti tienen que estar con los pantalones mojados y las faldas mojadas porque ahora sí les van a pedir cuentas los que son las bases los que se adueñaron de la asamblea son realmente los ponchos dorados en esta vez esperemos que lo que está pasando con las elecciones que se dio en la Conay pase ahora sí a ver una representatividad de lo que es una oposición pero una oposición justa con derecho a los pueblos como lo viene haciendo UNES UNES está haciendo una oposición pero no tiene los votos completos sabemos que el BAN mire lo que es el BAN con Creo como van llegando ya 25 27 legisladores y salió a decir una asamblea muy suelta de huesos que seguirán creciendo esto quiere decir que verdaderamente el hombre el maletín están dando por todos los lados el tema es preocupante esperemos que se haga algo porque no podemos seguir en estos anderebenes de globos ensayos que nos tiran un momento a otro y siguen por abajo haciendo sus grandes negociados porque allá nos están llevando a los grandes negociados donde quedamos amarrados como usted bien dice para 25 30 años y nos entregarán huesos nos entregarán fierros y nuestras instituciones que están andando caminando se van a llevar todas las inversiones y nosotros quedaremos endeudados hasta los huesos Auri y hay otro tema muy importante también Lucho ahí que pasa con el procurador del estado y ahí tenemos el tema de Perenco el tema del procurador te pregunto Auri disculpo que te interrumpa tenemos procurador es que eso el procurador no se defiende de nada antes nos hunde mira el derecho a repetición cuando el caso de Perenco es fiel reflejo que se ganó mil millones y lo que nos están con cuatrocientos y pico de millones trescientos y pico de millones se ganó mil y pico de millones una cuestión por defender la soberanía ahora viene el derecho a repetición oiga hay que tener el derecho a repetición cuando existe existe un error administrativo y que dé perjuicio al estado en este caso hubo utilidades para el estado claro así es y deberíamos estar haciendo presión ante este procurador también incluso los mismos compañeros asambleístas de UNES porque ellos deberían hacer una fiscalización directa y no estar esperando a que una comisión recién vaya a tratar el tema porque estamos a menos de 50 días para que ese tema también se pueda resolver y ya sabemos a favor de quién se va a resolver entonces los ciudadanos también deberíamos estar exigiendo a ese procurador que cumpla las funciones para el cual fue designado es el abogado defensor de nuestro país y está defendiendo a las transnacionales o sea imagínate no podemos tampoco cruzarnos de brazo en este tema y eso es lo más importante o sea hay otros temas que se han topado en el tema de perenco que de alguna manera los ingresos que han sido mayores pero creo que lo más importante es exigir hay que presionar no nos queda de otro tenemos que seguir presionando también ante ese tema y que no así tan fácilmente el procurador cumpla un rol realmente de enemigo del pueblo ecuatoriano eso no se puede permitir yo tengo una lectura en cuanto tanto al procurador como a la fiscal mira que todo nace con el cambio de gobierno la fiscal comienza a mover el caso y la peito diciéndole a su patroncito al nuevo jefe aquí estoy mire que yo yo estoy moviendo estoy moviendo lo mismo el procurador con el caso perenco enseguida sale al derecho de repetición y dice al jefecito al presidente mire que aquí estoy yo sigo estoy reclamando y le voy a cobrar a Correa le voy a cobrar y la otra mire que yo sí no tengo yo tengo independencia mire que a Moreno le voy a hacer de Inapaper sacándose haciéndose las chupas medias con el nuevo presidente y no actúan en derecho porque si estuvieran actuando en derecho fue a los juicios de acuerdo en el orden de llegada van saliendo este va a tener dos años y pico y recién tiene el 50% de Inapaper y el otro va con el derecho a repetición cuando realmente hubo una ganancia para el Ecuador ¿cuál es tu criterio al respecto Sí, sí, sí realmente es realmente muy pobre el papel que tiene la fiscal yo creo que estos cuatro años el tiempo que ella viene viene electa ya por este transitorio por este trujillato que tuvimos la desgracia que fue la peor desgracia que le pudo haber pasado al Ecuador vino a ejercer un papel bastante pobre y realmente ahorita intenta de alguna manera tomar ciertas medidas en algunos temas y en el tema de Celi pasa lo mismo pero en el tema de Celi hay la particularidad que tiene la presión de la embajada allá las pruebas son bastante claras pues de lo que está sucediendo con el tema de Celi entonces ahora le toca actuar porque esa es la presión que tiene y eso tenemos que tener claro no es porque quiera ahora cumplir su función no es porque tenga la buena voluntad es porque ya tiene presión de la embajada y ese tema se debe resolver porque realmente todo lo que ha hecho Celi realmente la corrupción que ha tenido no tiene nombre para nada y a justificar eso realmente es descabellado entonces vemos una fiscal que siempre ha sido inactiva y que siempre se ha sometido y ahorita claro le conviene porque también tiene que estar protegida yo quisiera saber qué va a pasar de aquella fiscal en un momento cuando le toque rendir cuentas realmente porque va a tener que rendir cuentas de todo lo actuado va a tener que rendir cuentas cuando salga el caso bochorno y venga a nivel internacional toditos tendrán que salir volando porque todo ese juicio fue amarrado Richard que a propósito de eso los juicios de repetición que van a venir y tú como comunicadora social sabes por las investigaciones que has hecho van a ir directamente a afectar los recursos del estado ecuatoriano porque hay cantidad de gente que va a seguir el juicio de repetición no es uno que se ha perseguido son una cantidad de ciudadanos a los que se vulneraron los derechos ahí tengo a Sofía Spín que a propósito ya la tengo también en el CEP de Hechos Ecuador por una campaña que vamos a hacer y créame que cada vez hay más gente que tiene este tipo de problemas que va a pasar con el estado frente a esos juicios de repetición que va a pasar con esa gente que está en Miami porque todos estos se han ido pues ahora o sea aquí no hay nadie este momento yo creo que hasta Moreno ya se fue y quién va a asumir entonces todo ese pago tiene que asumirlo el estado y el estado a costillas de quién a costillas de los ciudadanos y resulta que el momento que vendes todas las empresas vendes todos los recursos todos los bienes del estado ¿de dónde va a vivir el estado? ¿qué vas a tener para poder sobrevivir el resto de años? la crisis que se nos viene es terrible mira con el tema de Perenco ¿cuánto es lo que el Ecuador debería pagar? que ya eso está decidido ¿no? está juzgado es un tercio de nuestros de nuestros ingresos de lo que tenemos nosotros como ecuatorianos ¿y quién va a tener que pagar todo eso? somos los ecuatorianos los que no podemos irnos a Miami los que no podemos huir a otro lugar somos los que vamos a tener que quedarnos aquí quién sabe incluso sometidos a las condiciones de estas transnacionales Richard porque si estas transnacionales vienen y posiblemente nos bajarán los sueldos posiblemente claro que sí y los contratos laborales obviamente que tendrán que cambiar las condiciones entonces los trabajadores pues sometidos a una esclavitud porque eso es lo que nosotros estamos viendo actualmente ya ni siquiera tienes derecho a que te indemnicen cuando te mandan del trabajo eso es lo que estamos nosotros viendo y las condiciones van a poner las transnacionales y encima de eso van a venir otros juicios adicionales hacia el país y tendremos que pagar ¿y quiénes vamos a pagar? los ecuatorianos o sea hay ciudadanos que realmente no entienden la dimensión de lo que está sucediendo en nuestro país somos nosotros quienes vamos a tener que pagar todo eso porque el país realmente ahora ya no da estamos en una crisis terrible y después ¿qué va a pasar cuando no tengamos ingresos de nuestras empresas estatales? cuando ya todo esté vendido cuando todo ya esté amañado ¿de qué vamos a vivir? el país ¿de qué se va a sostener? entonces ahí sí nos vamos a ver en una crisis mucho peor de la que vivimos en el 99 así de claro lo hemos dicho y no hemos estado mintiendo o sea no fue un eslogan de campaña eso es real y está en camino nos han venido preparando y está en camino y ahorita ya se está ejecutando para lo que realmente vino este gobierno neoliberal vino a apoderarse de absolutamente todo a vender todo y a sacar réditos porque tampoco hay que dejar de lado Richard en esto y Lucho no hay que dejar de lado de que también están en esto aplaudiendo muchísimo muchos empresarios mucha de esta gente de la oligarquía de nuestro país está aplaudiendo todo eso porque tiene el dinero en paraísos fiscales y luego ese dinero de los paraísos fiscales va a traer para convertirlos tal vez en comprar el Banco del Pacífico para crear otras empresas con otros nombres el mismo Banco de Guayaquil puede crearse el banco para poder con otro nombre y luego ellos beneficiarse también de estos contratos y seguirle sacando el jugo al país o sea están tras de eso incluso los mismos oligarcas de nuestro país y eso no tenemos que tampoco dejarlo de lado y de eso nadie está hablando ni nadie lo está diciendo es que solamente van a venir transnacionales de afuera o sea aquí en el país hay grandes intereses para poder apoderarse de todas las empresas estatales y poder de eso sacar réditos y enriquecerse porque claro nos han querido convencer y les escuchaba ustedes antes de mi intervención hablar del seguro social y nos han despedido médicos han despedido mucho personal profesionales especialistas para hacernos creer que el seguro social es lo peor que tenemos la peor atención para que luego nosotros aceptemos la privatización del seguro social es que no se necesita ser tan inteligente para poderlo entender de esa manera han desprestigiado CNT han eliminado los contratos con aquellos técnicos que hacían la asistencia en cada uno de los hogares han desmejorado el servicio y vemos ahora filas de gente ya eliminando cerrando los contratos con CNT y claro ahí está la empresa privada para ofrecer sus servicios eso es lo que nos están haciendo y no nos damos cuenta claro para todo poderlo vender a precio de gallina enferma y eso es lo que hemos visto años atrás hemos visto con los gobiernos neoliberales lo estamos volviendo a vivir y es que hay ciudadanos que realmente yo logro trato de entenderles pero no sé si no se ve las cosas de esa manera pero es desesperante es desesperante porque tenemos tenemos hijos tenemos familia y que Ecuador les estamos dejando a ellos que país les estamos dejando entonces ahí yo quiero hacer una profunda reflexión un tanto para ir cerrando porque sé de tu tiempo y es más yo sí quiero comprometerte a estar con nosotros por lo menos una vez a la semana hablando y analizando en tu punto comunicacional de estos temas que es importantísimo Auri más allá de cualquier cosa si el país está en una indefensión política social económica jurídica una indefensión total y hay una vulneración a todos los derechos ciudadanos a todos los derechos que nos asisten a los derechos constitucionales porque si protestamos la fiscal nos persigue si no protestamos también nos persigue si decimos si nos dicen que no y si decimos que no nos dicen que sí es decir hay contradicciones frente a todas las propuestas del poder popular o de la ciudad el tema el tema es quiénes somos o quiénes son los que deberíamos de comenzar a frentear todo lo que le está ocurriendo al Ecuador si está bien los asambleístas de UNES si está bien los líderes políticos pero no es necesario que la gente se organice y no es necesario que los ciudadanos escuchen los medios de comunicación no alternativos porque antes de ayer di una conferencia no sé creo que fue para un grupo italiano donde decían que las redes sociales son medios de comunicación no son medios de comunicación medios de comunicación son los que tienen un portal porque las redes las vuelan y tú lo conoces como comunicador si hoy subo mira nos gobiernan las redes sociales no nos gobiernan la ASO Moreno son el nuevo orden mundial las élites de las redes sociales ¿quiénes son? Zuckerberg los de YouTube los del mismo TikTok Rusia es decir no podemos confiarnos en redes sociales cuando tenemos una gran alternativa que es el internet a través de los portales de las páginas web con streamers propios preferimos darle todos los likes y las manitos arriba a una red de Facebook de BK de TikTok o de YouTube en vez de decir vamos a ver comunicación sería a través de un portal serio hay aquí ya vemos creo que siete portales reconocidos a nivel internacional inclusive que no nos gusta pero la CIDH reconoció a Hechos Ecuador como un portal de noticias ya están comenzando a incluirlo tal vez para callar pero lo que no sabe es que donde hay conciencia no se puede callar a un medio de comunicación y decía yo no será que tenemos que unir medios que están en redes y convertirles en verdaderos medios donde hay criterios valiosos para comenzar a educar políticamente a la ciudadanía y de esta manera darle ya de baja a las redes sociales que son las que al igual que los medios tradicionales están llevando pues a los niños a ver Tik Tok a ser desnudos entre otras cosas en Facebook te hago un comparativo que dice tu amigo mientras mi amigo subía la cabeza de los PPL que fueron como balompié en una cancha en una cárcel yo subía algo de Pablo Celi adivina cuál voló yo tú obviamente obviamente adivina cuál voló Facebook al señor ¿sabes que nos han volado dos veces dos cuentas la una con 300 mil seguidores la primera cuenta de YouTube y la otra como con 30 mil que ya llevaba un año solo es político ahí no hemos metido copyright es decir entonces ¿de qué estamos hablando? tu análisis para entrar ya con mi querida Sofi que nos mira detrás de los lentes y nos dice ¿a qué hora es Richard la campaña? un abrazo a Sofi tenemos hemos comunicado con Sofi también y tengo mucho cariño y respeto a la compañera bueno lo que te decías decías de los medios de comunicación primero los medios son eso son medios de comunicación las redes sociales son medios y el poder está atrás de todo eso o sea ellos simplemente están ahí para poder manejar y manipular a la gente así es que ahí hay que hacer un trabajo realmente bastante complicado porque tú sabes que el momento que un medio de comunicación en este caso los portales digitales no se someten al poder enseguida son atacados enseguida tratan de desaparecerlos así es que hay que buscar también otras alternativas y ahí pues entra el tema del poder popular que tanto lo hablamos y que se lo puede hacer a través de realmente medios más locales pero siempre teniendo este enlace con estas redes digitales para poder todos educar porque esa es la responsabilidad de un medio de comunicación se han perdido totalmente los principios lo que realmente eran los principios de los medios de comunicación y esa formación que nosotros tuvimos como comunicadores de hace años se lo repetía constantemente estamos para educar estamos para informar estamos para mediar estamos muchos roles que realmente ahora ya sean es realmente detestable lo que pasa con los medios de comunicación aquí en el Ecuador lo otro que tú decías es el tema de quienes deben actuar los ciudadanos nosotros somos los llamados a actuar y no ejercemos nuestro derecho porque hay justamente una ley de participación ciudadana que nos permite a nosotros como ciudadanos poder ir y denunciar y hacer esta lucha institucional y yo aquí sí tengo que públicamente felicitar el trabajo que hace la plataforma Va por ti Ecuador que yo los conozco desde hace cuatro años que empezamos esta lucha con el tema de Moreno y ellos han emprendido una lucha institucional solos solos y hay pocos ciudadanos que están ahí permanentemente poniendo oficios tú dices a ratos en realidad o sea parecería que ya la indefensión no hay solución algo pero tampoco nos podemos cruzar de brazos tenemos que ir y denunciar tenemos que documentar porque luego más a futuro eso va justamente a ser tomado en cuenta lo podemos utilizar ya en la CIDH podemos nosotros hacerlo como violentación de derechos a nosotros como ciudadanos sí se lo puede utilizar pero debe quedar documentado entonces la lucha institucional es fundamental no solamente de nuestros representantes no solamente los asambleístas no solo los dirigentes sino los ciudadanos y para eso necesitamos organizarnos y el momento que nos organizamos creamos conciencia en la gente y empezamos a motivar es verdad que el tema económico es el que prima ahora la gente está desesperada los ciudadanos desesperados por saber cómo sobrevivir el tema de la pandemia también es otro tema que realmente estamos los ciudadanos más preocupados por eso pero hay que emprender esa lucha y acá al menos lo vamos a hacer yo creo que tratamos en lo posible de orientar a nuestros compañeros en lo que está sucediendo y buscaremos la manera de seguir en esta lucha de apoyar en esta lucha institucional en contra denunciando a aquellos funcionarios corruptos que están prácticamente acabando con nuestro país y en algún momento tendrán que rendir cuentas porque nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de hacerlos pero a veces creemos que no y no asumimos o sea también hay que ser valientes para asumir esto porque también tiene consecuencias tú ves que ahora todo es persecución todo es amenazas yo personalmente en mi provincia igual la persecución en mi trabajo y todo yo he sido siempre trabajadora privada pero te buscan la manera de poder ir y molestar y que la gente te llame la atención y de sacarte de tu trabajo pero sin embargo lo seguimos haciendo seguimos en esta lucha y al menos yo tengo ese compromiso porque creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en las manos Richard y está el futuro de nuestras familias y por eso estamos aquí no es netamente político es ciudadano es moral son valores y son principios que los debemos sostener y debemos ya ir a esta lucha y apoyar esta lucha institucional así es que más bien les invito a ustedes también y ojalá en algún momento se pueda tener la presencia de los compañeros de la plataforma de justamente su representante que es Alex Flores que puede explicar más ampliamente y más en detalle estos temas que a mí me parecen muy importante se lo pueda hacer para que nuestros compañeros militantes nuestra ciudadanía conozca realmente lo que está sucediendo y ver alternativas de cómo podemos activarnos y poderlo hacer inmediatamente incluso los amigos curiaes nos ayudan algunos compañeros a poderlos redactar para nosotros poderlos entregar que no tiene implicación legal no es que tú luego vas a tener que te van a sancionar o algo no tiene una implicación legal pero si es un derecho que lo debemos ejercer como ciudadanos correcto te agradecemos un mundo Auri haber conversado con nosotros dejo que Sofía salude contigo y que tú saludes antes de darle un abrazo y entrar a esto ¿cómo estás querida Auri? qué gusto estimado Luis estimado Richard un gusto para mí siempre estar en Hechos Ecuador y hoy más que nunca porque tenemos un motivo especial no vamos a hablar mucho de política vamos a hablar de solidaridad hoy día muchas gracias Sofi qué gusto también el poder verte bueno igual hemos tenido un poco de interacción en redes también algún momento conversamos pero qué gusto podernos haber encontrado aquí siempre mi cariño mi respeto y el apoyo también para seguir en esta lucha mi compañera así es que vamos a seguir con fuerza y motivando a nuestros ciudadanos también para que podamos seguir en pie de lucha con todos los temas que tenemos en nuestro país que realmente sí sí son bastante grandes así es yo escuchando con atención la conversación muy interesante que estamos teniendo y seguimos en la lucha así es gracias Sofi un abrazo un abrazo para ti muchas gracias Richard Lucho un gusto un gusto y bueno nos mantenemos en contacto también y con mucho gusto contigo claro que sí con gusto con gusto y a Richard un abrazo también chao Sofi chao chao aquí primero para darle la bienvenida segundo para decirle que este medio que es su medio aquí estamos pendientes de un tema que es muy importante lucho y que es una solidaridad ya lo acababa de decir Sofía mire usted Angelita Curre nuestra Angelita que siempre está agendando es la televisión es la radio es la voz del pueblo para los que no tienen voz Hechos Ecuador es la noticia